Hola pescadores hoy quiero enseñarles cómo endurzar los carretes y las cañas después de una jornada de pesca yo lo voy a hacer de una manera sencilla y rápida hoy he salido a pescar a spinning en este caso y nada no voy a hacer no voy a desmontar el carrete para hacer un mantenimiento evidentemente simplemente voy a endurzarlo yo tengo mi método cada uno me supongo que tendré el de él pero yo aporto una idea lo primero que hago es coger un paño húmedo no lo sumerjo debajo del agua sino le voy pasando por todas partes del carrete con el paño bastante húmedo saco la manivela saco la bobina también vale eso por un lado ahora cojo las cañas y hago el mismo proceso las manillas sobre todo oye lo estoy haciendo un poquito de forma orientativa para que el vídeo no sea muy pesado para que el vídeo no sea muy pesado y le voy a entrar vamos a poner el tramo lo tenemos el tramo por cierto, hoy estuve probando las muestras que compre ayer he tenido dos picadas buenas en la Rapture tuve una y en la X-Ray tuve otra la verdad que picadas bastante buenas pero no llegué a enganchar el pescado ahora lo que hago yo yo utilizo silicona en spray utilizo dos tipos, dos marcas, perdón vale, tengo esta y tengo esta normalmente utilizo esta pero donde la suelo comprar no la tenía y para no quedarme sin ella pues tuve que comprar una de estas pero normalmente utilizo esta vale, y también utilizo grasa de litio vale la grasa lo que hago es que en el portador manivela le pongo así para que me quede estanco y de esta manera aquí le pongo también un poquito sin pasarme vale luego cojo la silicona y le pongo un poquito por todos lados esto lo protege bastante del salitre vale, en la manivela también le pongo un poquito de grasa de litio aunque ya le puse allí aunque ya le puse allí porque siempre suelo poner los dos componentes y la misma acción montamos montamos la manivela y luego la bobina en la bobina yo no le pongo grasa de litio vale, ya se la puse ahí no se la pongo aquí porque aquí es donde está el freno se supone que el freno para mí no debería llevar grasa porque es como si le pusiéramos aceite al freno del coche o sea, le pones aceite al freno del coche y no te frena pues con esto pasa lo mismo por lo menos es mi experiencia alguien se la pone yo no yo lo que hago es cubro lo que es el freno y le echo aquí y sobre todo en el hilo el hilo lo protejo me gusta protegerlo y además a la hora de salir del carrete en los lances lanza bastante más vale montamos el carrete y ahora para que no nos quede del tompe costado vale yo lo que le hago es esto un poquito más que nada para que no nos quede del tompe costado vale como mañana voy a volver a pescar no le hago lo que es una limpieza a fondo yo normalmente deshago mi carrete y los engraso interior que eso ya lo veremos en otro en otro vídeo vale yo les recomiendo esto silicona en spray y enchérsela antes de las pescas y después de las pescas vale evita mucho y la durabilidad del carrete va a ser infinita esto por un lado y luego también cojo la silicona en spray y a las anillas le voy echando una pulverizada a cada anilla esto también facilita bastante el rozamiento del trenzado con la anilla ya sale disparado si queremos lo podemos añadir un poquito también el portacarrete y la misma operación para que no se quede pegostado sobre todo aquí le pasamos un poquito por arriba solamente el portacarrete la anilla no hace falta esto de una manera rápida y bastante bastante buena para mantener tanto la la caña y el carrete en perfectas condiciones o sea vaselina perdón silicona en spray y y grasa de litio pues nada señores lo de siempre suscríbanse al canal si les gusta y seguiremos con vídeos útiles esperemos que a este le haya servido de ayuda vale venga hasta la próxima chau